Antes de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, paso, de este domingo 13 de agosto, rige en todo el país, desde el viernes 11 a partir de las 8 horas, la veda electoral consignada por la normativa vigente. En este sentido, desde ese momento, los precandidatos que aspiran en esta oportunidad a ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, como los precandidatos a senadores, diputados y concejales, no podrán hacer actos de proselitismo. Se da por clausurada la campaña electoral en todo el país. Además, está prohibido todo tipo de declaración de propaganda política de candidatos, funcionarios o comunicadores sociales, como la difusión de encuestas y sondeos preelectorales. La propaganda no alcanza a Internet ni las redes sociales, tales como Twitter, Facebook o Instagram. Lo que aún no fue actualizado en la legislación es la enorme influencia que tienen las redes sociales en Internet. También se deberá evitar todo tipo de espectáculo masivo, cultural, social o deportivo durante el domingo, lo mismo que la venta de bebidas alcohólicas desde la hora cero del día de la elección hasta que se cumplan tres horas de finalizados los comicios. Asimismo, otros impedimentos son los espectáculos populares, al aire libre o en recintos cerrados, las fiestas teatrales y deportivas, toda clase de reunión pública que no se refiera al acto electoral, publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección. En tanto, a 80 metros de la mesa receptora de votos, está prohibido la realización de reuniones de electores en los domicilios, la utilización de las viviendas como depósito de armas, la apertura de organismos partidarios y la distribución de boletas de sufragios a electores. La norma establece que impondrá prisión de 15 días a 6 meses a las personas que expendan bebidas alcohólicas desde 12 horas antes y hasta 3 horas después de finalizado el acto eleccionario. Los boliches deberán permanecer con sus puertas cerradas esa noche. Los ciudadanos que no respeten la veda pueden ser denunciados por violación al Código Electoral y sancionados si la justicia comprueba la falta.